si meditaras en la vida de jesús verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión san alberto hurtado misericordia concédeme oh dios y muéstrame tu inmensa compasión de todo corazón te pido el perdón de mis delitos límpiame señor misericordia concédeme oh dios y muéstrame tu inmensa compasión de todo corazón te pido el perdón de mis delitos límpiame señor dijo el señor a simón pedro yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú una vez convertido confirma a tus hermanos sean bienvenidos queridos hermanos a esta celebración de la eucaristía en este día celebramos la fiesta de la cátedra de san pedro apóstol y oramos también en la misa gregorianas por el eterno descanso en el último día de la misa gregoriana de ángel miguel martínez carranza en la misa gregoriana por eterno descanso de alicia maya mendoz josé david gómez gonzález en la novena del eterno descanso de pascual navarro jovial salazar bulfrana torres eulogio salazar oramos por la salud de todos los enfermos por la salud de dolores segura para que tenga pronta su recuperación y oramos oramos por la salud de mari agnes lario oramos también por las intenciones que dejas en los comentarios y aquellas que llevas en lo más profundo de tu corazón en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el dios que nos llama la conversión estén con ustedes y con tu espíritu queridos hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén señor ten piedad de nosotros ten piedad señor ten piedad señor ten piedad señor ten Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros Ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros Ten piedad, Señor ten piedad Alabamos la majestad de Dios diciendo a todos Gloria a Dios en el cielo En la tierra pasan los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Te rogamos Dios Todopoderoso Que no permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna Ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Amén De la primera carta del apóstol San Pedro Hermano Me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes Yo, que también soy pastor como ellos Y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo Y participante de la gloria que se va a manifestar Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado Y cuiden de él no como obligados por la fuerza Sino de buena gana como Dios quiere No por ambición de dinero Sino con entrega generosa No como si ustedes fueran los dueños de las comunidades Que se les han confiado Sino dando buen ejemplo Y cuando aparezca el Pastor Supremo Recibirán el premio inmortal de la gloria Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo respondemos El Señor es mi Pastor Nada me faltará Todos El Señor es mi Pastor Nada me faltará El Señor es mi Pastor Nada me falta En vez de praderas me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas Me conduce para reparar mis fuerzas Todos El Señor es mi Pastor Nada me faltará Por ser un Dios fiel a sus promesas Me guía por el sendero recto Así Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me dan seguridad Todos El Señor es mi Pastor Nada me faltará Tú mismo me preparas la mesa A despecho de mis adversarios Me unge la cabeza con perfume Y me llenas mi copa Hasta los bordes Todos El Señor es mi Pastor Nada me faltará Tu bondad y tu misericordia Me acompañarán todos los días de mi vida Y viviré en la casa del Señor Por años sin términos Todos El Señor es mi Pastor Nada me faltará Honor 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 y gloria A ti Señor Jesús Honor Honor y gloria A ti Señor Jesús Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y los poderes del infierno Y los poderes del infierno No prevalecerán sobre ella Dice el Señor Honor Honor y gloria A ti Señor Jesús Honor Honor y gloria A ti Señor Jesús El Señor El Señor El Señor es ti con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria A ti Señor En aquel tiempo Cuando llegó Jesús A la región de Cesarea De Filipo Hizo esta pregunta A sus discípulos ¿Quién dice la gente Que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron Unos dicen Que eres Juan el Bautista Otros Que Elías Otros Que Jeremías O alguno De los Profetas Luego les pregunto Y ustedes ¿Quién dicen Que soy yo? Simón Pedro Tomó la palabra Y le dijo Tú eres el Mesías El Hijo del Dios vivo Jesús le dijo entonces Dichoso tú Simón Hijo de Juan Porque esto No te lo ha revelado Ningún hombre Sino mi Padre Que está en los cielos Y yo te digo a ti Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Los poderes del infierno No prevalecerán Sobre ella Yo te daré Las llaves Del reino De los cielos Todo lo que ates En la tierra Quedará atado En el cielo Y todo lo que desates En la tierra Quedará desatado En el cielo Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pidamos la presencia Del Espíritu Santo En nuestras vidas En nuestros corazones Decimos todo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía Señor Tu Espíritu Para darnos Nueva vida Y se renovará La faz de la tierra Oh Dios Que iluminaste Los corazones De tus fieles Con la luz Del Espíritu Santo Concédenos Saborear Las cosas rectas Según Ese mismo Espíritu Y gozar Para siempre De tus consolaciones Amén Sean bienvenidos Queridos hermanos A esta celebración De la Eucaristía Oramos Con la palabra De Dios Especialmente Con la carta Del apóstol San Pedro Que nos llama A nosotros La atención Y busca Que encontremos Nuestra identidad Con Jesucristo Que seamos Verdaderos Pastores Una de las cosas Que quería Tomar en cuenta Aquí es Que nosotros Los sacerdotes Somos pastores De la iglesia Católica Vamos pastoreando Un rebaño Vamos enseñando La palabra de Dios Le vamos diciendo A la gente Por donde Debe caminar Por donde deben Seguir Y nosotros Dando testimonio De ese seguimiento A Jesucristo Aunque alguna persona No creen En el sacerdocio Aunque alguna persona Le gusta señalar Le gusta criticar Le gusta decir Otros dicen Es que esos sacerdotes Son peores Que nosotros Es que nadie Está diciendo Que los sacerdotes Sean mejores Pero son los que Dios ha escogido Para guiar Al pueblo de Dios Es Dios Quien ha visto Algo en el sacerdote En cada uno De nosotros Para guiar El pueblo De Dios La palabra de Dios Días atrás Nos decía Que tenemos que hacer Para ser santos Porque Porque todos somos Pecadores La primera carta Del apóstol San Juan Capítulo 1 Versículo 8 Nos dice Que todos somos Pecadores Quien diga Que no tiene pecado Se engaña a sí mismo Alguna persona Que está creyendo Que los sacerdotes No tienen pecado Se está engañando Él a sí mismo Porque Dios No ha dicho Que el sacerdote No comete pecado Va a ofrecer El sacrificio Primero por sus pecados Y por los pecados Del pueblo En otras palabras El Señor Nos está diciendo Tanto los sacerdotes Como los fieles Como el pueblo de Dios Cometen pecados Pero aún así Dios ha querido Dejar al hombre Y dejar el sacerdocio En su mano Para que él Vaya guiando A ese pueblo De Dios Por el camino Que debe ir Si Como Como lo hace El libro De Levítico Capítulo 19 Versículo 1 y 2 Escuchemos En aquellos días En aquellos días Dijo el Señor A Moisés Habla a la asamblea De los hijos De Israel Primero ¿Quién es Moisés? Moisés Dios lo ha llamado Para que libere Al pueblo De Israel Si Ahora bien Es llamado por Dios Pero que había cometido Moisés Había asesinado A un hombre Es peor Que los israelitas Tal vez si Moisés era peor Que los israelitas Pero eso es lo que Dios nos está Queriendo decir Que Dios busca No lo mejor De lo mejor Sino que Dios Busca Lo peor ¿Para qué? Para demostrar Que es él No es el hombre Sino que es Dios Quien por medio Del hombre Nos lleva al camino De la salvación Moisés no era el mejor De los israelitas Había asesinado A un egipcio Él había asesinado A un hombre Pero aún así Habiendo asesinado Dios lo llamó ¿Qué significa eso? Que Dios no llama A lo mejor De lo mejor Dios llama A los que él quiere No importa el pecado Que haya cometido Es Dios Quien lo está llamando Por lo tanto Los sacerdotes No son lo mejor De lo mejor El papa No es lo mejor De lo mejor El obispo No es lo mejor Sino que nosotros Tenemos que ver Es que Dios Los ha llamado Porque Dios Ha confiado En ellos Para llevar Su iglesia Para guiar El pueblo de Dios Y encaminarlo A la salvación Por eso dice La palabra de Dios Que Dios Le dijo a Moisés Habla a la asamblea De los hijos De Israel El Dios Llama a los sacerdotes ¿Para qué? Para que le hablen Al pueblo De Dios Ve y diles Sean santos Lo primero Que Dios le dice Es que tenemos Que ser Santos ¿Para qué está El sacerdote? Que también Es pecador Está para hablarles A ustedes Al pueblo Y decirle Sean santos ¿Por qué tienen Que ser santos? Porque yo El señor Soy santo Entonces Nosotros no estamos Aquí para seguir A los hombres Nosotros no estamos Aquí para seguir Al papa A los obispos A los cardenales A los prevíteros A los diáconos A los seminaristas A la religiosa Nosotros no estamos Aquí en ese seguimiento A los hombres Nosotros estamos En un seguimiento ¿A quién? A Dios Yo tengo que ser santo Porque Dios Es santo No tengo que andar Mirando el pecado De mi hermano Ay ¿Qué va a venir A decirme usted? Mire Si el sacerdote Es un hombre Pecador ¿Por qué usted Anda fijándose En los demás En el pecado Del otro? No se crea juez Usted está aquí Para mirar a Dios Y ser santo Porque Dios Es santo No porque el sacerdote Sea santo No porque El monje Fue santo No porque el papa No, usted tiene que ser santo No porque los demás Sean santos Sino porque Dios En primer lugar Es santo Y él es el que Se lo está pidiendo Si el sacerdote Comete pecado Eso es problema De él Pero usted no puede decir Es que yo no soy santo Porque es que el cura No es santo Es que yo no soy santo Porque es que Mi hermana no es santa Es que yo no soy santo Porque mi papá No es santo Yo no tengo que ser Igual o peor Que los demás Yo tengo que ser Mejor que los demás Porque Dios me dice a mí Que tengo que mirarlo a él Mis ojos Puesto En Dios Mis ojos Puesto En Dios Si mi papá Es borracho Necesariamente Yo tengo que ser borracho Es que yo no voy a misa Porque mi papá No va a misa Ay que mi papá Le gusta el licor Entonces yo me voy a poner A tomar Porque es que mi papá Le gustaba el licor No necesariamente Usted tiene que ser Como el otro Usted tiene que ser Como Dios le pide Que sea Que le está pidiendo Dios Que usted sea santo ¿Por qué le dice Él que usted debe ser santo? Porque Dios Es santo No porque los hombres Sean santo Tenemos la vida De los santos Tenemos la vida De los santos Y aquí en este canal Presentamos La vida de los santos ¿Por qué yo tengo que ser santo? ¿Porque fulano, sultano y pirenseo Fueron santos? No La palabra de Dios dice Porque yo el Señor Soy santo Ellos fueron santos Porque el Señor es santo Ustedes y yo Tenemos que ser santos No por Eleuterio Hoy que celebramos Hoy que celebramos San Eleuterio No porque San Eleuterio Fue santo Yo voy a ser santo No Sino porque Dios es santo Ellos son ejemplos de vida Que yo puedo mirar Si observar Y decir Yo también puedo ser santo Como Dios Y puedo ser incluso Mejor que él O mejor que ella Y yo lo puedo hacer Pero mis ojos Tienen que estar puestos ¿En quién? En Dios No en los hombres Porque si usted se fija En los hombres Entonces No es excusa Para después de la muerte Y decirle a Dios Es que yo no fui santo Es que yo no hice las cosas bien Porque es que mi papá No lo hizo bien O mi mamá no lo hizo bien O mis hermanos No lo hicieron bien Porque es que ellos Eran pecadores Y entonces ¿Cuál es el ejemplo Que usted está mirando? El ejemplo de los hombres Su mirada no está puesta En Dios entonces ¿Usted cree que eso Va a ser una razón valedera Para decir Es que yo soy así Porque fulano es así? No es una razón No es una razón Yo tengo que ser bueno Porque Dios es bueno Eso me lo enseña a mí La palabra de Dios No es que yo voy a ser bueno Porque mi hermana O mi papá O mi tía fue bueno Usted tiene que ser bueno Porque Dios es bueno Pues si todos en su familia Son malos ¿Usted va a ser malo entonces? Todos en su familia roban ¿Usted va a robar? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Usted se va a ir ¿Para dónde se vayan todos ellos? No No Entonces significa que yo Yo tengo que tener Mi mirada puesta En el Señor Y por eso Y por eso hoy la carta Del apóstol San Pedro Nos dice Hermano Me dirijo ahora A los pastores De las comunidades Y ustedes ¿A cuáles pastores? ¿Será que Pedro Le está hablando A los pastores protestantes? No Le está hablando A los sacerdotes Los sacerdotes ¿Para qué? Para que le hablen a la asamblea Y mire lo que dice La palabra de Dios Pedro se dirige ahora A los pastores ¿Quiénes son los pastores? Nosotros los sacerdotes Pastoreamos el pueblo de Dios No somos los mejores Pero hacemos lo mejor Para llevar al pueblo de Dios ¿A quién? A Dios Los protestantes Se alejan A la gente de Dios Le quitan la Eucaristía Le quitan la confesión Le quitan el bautismo La confirmación La unción En fin La vida de los sacramentos Y dice la palabra de Dios Yo que también soy pastor Como ellos Y además He sido testigo De los sufrimientos de Cristo Y participante De la gloria Que se va a manifestar Pedro dice Yo le hablo a los pastores Me dirijo a ellos Porque yo también soy pastor No pastor protestante Sino de la iglesia católica Hay gente que cuando me ve Me dice Especialmente los niños Ahí viene el pastor Ahí viene el pastor Y la gente grande Y la gente grande se confunde Porque en su mente Creen que pastor Es solamente los protestantes No El sacerdote es el pastor Que guía al pueblo de Dios Hacia la salvación Dice la palabra de Dios Apacienten el rebaño Que Dios les ha confiado Y cuiden de él No como obligados Por la fuerza Que es la primera recomendación De Pedro Que hay que apacentar El rebaño del Señor Por eso A Pedro El Señor le dice Después de la resurrección Le dice Pedro me amas Si Señor Sabes que te apacienta Mis corderos Hoy mismo Pedro Nos está diciendo a nosotros Que debemos hacer lo mismo Debemos apacentar El rebaño de Dios Que Dios nos ha confiado Y dice Y cuiden de él Que tienen que ser Los sacerdotes Cuidar del rebaño Y que significa Cuidar del rebaño No como obligados Por la fuerza El sacerdote No puede estar Obligado por la fuerza No lo debe hacer así Mire yo tengo una experiencia Que pasó hace tiempo De un sacerdote Que lo encomendaron A una comunidad Y no quiso ir a esa comunidad No quiso y no quiso Él sintió Que lo enviaban Como obligado Y él dijo No voy a ir A esa comunidad No quiero ir a esa comunidad Y no fue Y no fue Y dice la palabra de Dios Usted debe apacentar Del rebaño El sacerdote está Para apacentar Del rebaño Hay sacerdotes Que no quieren apacentar El rebaño Lo dice la carta de Pedro Por eso Pedro Da unas recomendaciones Por eso Pedro Se dirige A los pastores En este caso A los sacerdotes No a los protestantes A los sacerdotes Que son los pastores De la iglesia católica Y dice Hay que apacentar El rebaño No obligado No como si usted Estuviera obligado ¿Por qué dice Pedro eso? Porque hay sacerdotes Que están en una comunidad Como si estuvieran obligados Bueno vamos a hacer la misa Que más toca Vamos a hacer el bautizo Que más Vamos a hacer el matrimonio Que más Vamos a hacer Que más Bueno nos toca hacerlo Las cosas de la iglesia Nos dice Pedro Dios no la ha confiado Y yo no puedo venir A hacer una misa Como si estuviera obligado Por la fuerza Por eso nosotros decimos A los fieles Cuando usted venga A la misa Vengan alegres Y de igual manera Tiene que ser el sacerdote El sacerdote Se debe alegrar Porque va a hacer la misa Se debe alegrar Porque va a hacer un bautizo Se debe alegrar Porque va a hacer un matrimonio No importa la hora Sea en la mañana En la tarde En la noche El sacerdote Debe estar allí Porque el Señor Le ha confiado El rebaño Visitar a un enfermo No importa la hora Que sea En la mañana En la tarde En la noche Hay que visitarlo Hay que apacentar Al pueblo de Dios Dios le ha confiado A un pueblo Y usted no debe Sentirse obligado Sino que hay que Hacer las cosas ¿Por qué? Por amor Si usted ve Un sacerdote Que está haciendo Las cosas obligado Dele palabras De aliento Y de consuelo Anímelo Anímelo Hágase Haga lo que se sienta Bien en la comunidad También Porque a veces El sacerdote Se siente obligado ¿Por qué? Porque Los fieles No acompañan Al sacerdote Pero Pedro Nos está diciendo Hay que cuidar De él No como obligados Por la fuerza Sino de buena gana El sacerdote Debe ir De buena manera De buena gana A visitar A los enfermos A cuidar Y apacentar En estos días atrás Fui a visitar A un enfermo Al hospital Si Fui a visitar A un enfermo Al hospital Y Me llamaron Padre ¿Será que puede Venir a visitar? Y le pregunté ¿Está muy grave? Si padre Está grave Y me levanté Y me fui Me fui A visitar El enfermo Y Gracias a Dios Lo hice De buena manera Y lo hice De buena gana Como debe ser Porque para eso Nosotros estamos aquí Para hacer las cosas De buena manera Y de buena gana Y fui Y ungí a la señora Y todo Y hablé con los familiares Y Y bueno Cuando estaba terminando El ungir Pues la señora Se empezó a complicar Y resulta ser De que antes De llegar aquí A la iglesia parroquial Me llaman otra Y dice Padre La señora Acaba de fallecer Nosotros tenemos Que hacer las cosas De buena manera No obligados Dice la palabra de Dios A veces la gente No entiende Que significa Que un sacerdote Apaciente el rebaño De Dios Apacientar el rebaño Es estar con el pueblo Cuando lo necesita No cuando a mi me parezca No cuando yo quiera Sino cuando ellos Me necesitan Cuál es el deber De un sacerdote Cuidar de el De buena manera De buena gana Estar para ellos Para eso Se ordenó sacerdote Si usted no va a estar Para el pueblo de Dios Y va a actuar Como si estuviera obligado Entonces para que Sacerdote Para que Sacerdote Pero Pedro Nos recuerda Las cosas Hay que hacerlas De buena gana Las cosas Hay que hacerlas De buena manera Dice Porque Porque así es Que Dios Quiere Que usted Haga las cosas De buena manera Porque eso es Lo que Dios Quiere Que usted Haga las cosas De buena gana Que usted Este disponible Para el pueblo De Dios No que usted Sea un sacerdote De que diga Padre venga y visite No No quiero ir a visitar Padre mire Haga una misa No ahorita No quiero hacer misa Padre haga un bautizo No no quiero No usted no puede actuar De esa manera Como sacerdote El sacerdote Debe estar Como quiere Dios Dice Actuando de buena gana Que si hay que ir A visitar un enfermo Y he ido Una Dos Voy la tercera Y la cuarta Y la quinta Las veces que tenga Que ir Hasta que pueda Hacer Al enfermo Dios quiere Eso Dios quiere Salvar Un alma Por eso San Juan María Viene y dirá La mayor caridad Que un sacerdote Puede hacer Es salvar Un alma Que significa eso Mire que Que si al sacerdote Lo llaman Para ungir Un enfermo ¿Cuál es su deber? Pararse Levantarse E ir A ungir El enfermo Esa es la mayor caridad Salvar Un alma Una persona Se quiere confesar ¿Qué tiene que hacer El sacerdote? De buena gana Ir a confesar A esa persona Porque la mayor caridad Que puede hacer Un sacerdote Es salvar Un alma Lo dice San Juan María Vianney Patrono De los párrocos Entonces Esa es la mayor caridad No poner Eh Escusas Para no confesar No poner excusas Para no ungir No poner excusas Para no hacer No hacerlo Como dice Obligado No haga las cosas Obligado Dice No por ambición Al dinero Es que si no me pagan No hago Es que si no me pagan La misa No puedo hacer Una misa Bueno En la mayoría De los países Del mundo Se establece Un estipendio Para los sacerdotes Yo fui a Al salvador Y allá Estuve una parroquia Y pregunté Como era el sistema No Al sacerdote Le pagan Una mensualidad En Estados Unidos Al sacerdote Le pagan Una mensualidad En Israel En Israel Al sacerdote También le pagan Le tienen Su mensualidad En cualquier parte Donde usted vaya En España En Italia En Roma Donde usted vaya Al sacerdote Y me hacía Una pregunta Padre Y a ustedes A ustedes Cuanto le pagan No Aquí es lo que La gente Le quiera Aquí no hay Un sueldo Para el sacerdote El gobierno No le da Un sueldo No La diócesis No le da Un sueldo No Es lo que El pueblo De Dios Recoja Ante la situación Económica Como está En nuestro país Venezuela Es lo que El pueblo De Dios De en la misa Lo que paguen Por un bautizo La colaboración Que den Por una misa Lo poco Lo mucho Hay un estipendio Que uno le dice Mire La misa Es tanto El bautizo Es tanto Esa es la colaboración Que usted debe dar Por cada uno De los servicios De la iglesia Pero hay aún así Gente que dice Padre Yo no tengo ese dinero Para darlo Pero quiero bautizar A mi hijo ¿Qué hace la iglesia Ante eso? En nuestro caso La iglesia católica A nosotros Los sacerdotes Bueno entonces De lo que usted Pueda colaborar Alguno dice Si tengo la mitad Tengo menos O no tengo nada Padre Pues Hay que darle Y impartirle El sacramento ¿De qué vivimos Los sacerdotes? De lo que le da La gente Al sacerdote De lo que ofrenda Si ofrendan Una yuca Una yuca Nos comemos Si ofrendan Un plátano Un plátano Nos comemos Si nos ofrendan Un arroz Un arroz Nos comemos Si nos ofrendan Un pollo Pues un pollo Nos comemos Si otro dice Padre yo tengo El dinero Para pagar la misa Pues bendito sea Dios Él paga allí Da su Su estipendio Su colaboración Y con eso Se compran Algunas otras cosas Y el sacerdote Va siguiendo Porque dice la palabra De Dios El sacerdote No lo puede hacer Por ambición De dinero Por ambición De dinero ¿Y cómo se hace? Así se hace Algunos me dicen Padre mire Cuánto es una misa Gregoriana Y si uno Cobrara por una misa Gregoriana Y yo le digo Averigüen cuánto vale Allá en su país Y den una colaboración Aquí Si usted quiere mandar A hacer una misa Gregoriana Mándela hacer No hay ningún problema Yo se la hago Y den una colaboración Lo que le diga A su corazón Pero pregunte En su país Cuánto vale Cuánto cuesta Mandar a hacer Una misa Gregoriana Vaya Pregunte Yo no le voy A cobrar eso Pero Usted pregunte Y dé lo que Su corazón Le diga Y así Muchas personas Dicen Gracias padre Quiero mandar A hacer una misa Le voy a colaborar Con tanto Y eso nos ayuda A nosotros ¿Para qué? Para el mantenimiento Del templo De ornamentos De las hostias Del vino De los velones Así como la comunidad También colabora Con los velones Con las hostias Con el vino En algunos momentos En algunas misas Lo que el sacerdote Va a comer Arroz Pasta, harina Azúcar De ellos lo van pasando Allí en la ofrenda Como han visto Ustedes en alguna misa Porque aquí no se hace Por ambición al dinero Sino viendo la capacidad De cada uno Cada uno da Según su capacidad Aunque haya un estipendio Allí en una hoja Pues cada uno da Aunque a veces Se le dice Mire por favor Traten Traten de De organizar Traten de dar el estipendio Porque nosotros También tenemos que Colaborar allí En la curia Tenemos que pagar allá Tenemos que dar Algunas colaboraciones Tenemos que hacer El sacerdote No debe estar Por ambición De dinero No debe estar ¿Por qué dice Pedro esto? Porque hay algunos Sacerdotes Que aman el dinero Lamentablemente Que viven por ambición Si no me pagan La misa No hay misa Yo una vez Escuché un sacerdote Que me dijo Cuando yo estaba En la parroquia De Arismendi Me dijo ¿Y cómo hace usted Para hacer misa? Yo le dije ¿Cómo así? O sea Yo doy la misa Todos los días Vienen dos personas Que son Socorro Isabel Y todos los días Yo doy mi misa Y me dijo Y no recoge Estipendio Y no recoge Colectas No Entre semanas No Porque Vienen dos personas Y me dijo No Yo si no hay Colectas Si no hay Intenciones Yo no hago La misa Y que triste Porque Pedro dice Usted no lo debe hacer El sacerdote Todos los días Debe hacer la Eucaristía No como obligado Sino de buena gana No como obligado Por la fuerza Sino de buena gana No por ambición No porque Si no hay intenciones Yo no hago misa Y yo todos los días Allá Al igual que Aquí hago la misa Hago la misa Todos los días Haya gente O no haya gente Yo hago La Santa Eucaristía El sacerdote Está para ofrecer El sacrificio De la cruz De la Eucaristía No por dinero Sino de buena gana Como Dios quiere No porque Si no hay Estipendios No hay una intención Para una misa No voy a hacer misa Ah no hay Misa gregoriana No voy a hacer nada Entonces porque Nadie mandó A hacer misa gregoriana Nadie mandó No rezamos por la iglesia Universal Hayan misa gregoriana O no hayan Se deben hacer la misa No por ambición Al dinero Dice Sino como entrega Generosa El sacerdote Debe entregarse Generosamente Hacer la Eucaristía No por ambición No por ambición Y como hace usted Entonces allá Para sobrevivir Pues según La providencia De Dios Un día llega Una persona Y dice Padre Tome una colaboración Lo que no dieron Diez A lo mejor Lo da una persona Porque Dios No se deja ganar En generosidad Cuando el sacerdote Se entrega más A las cosas de Dios Dios le va remunerando A él No lo deja pasar hambre No lo deja pasarse No lo deja Que le falte nada Yo una vez llegué aquí Con un par de zapatos Duré dos años Con un par de zapatos Aquí en esta parroquia Un día me dijo Un señor Epa padre Pero Y es que usted No tiene más zapatos O que Y yo le dije Pues Esto es lo único Que tengo Que vamos a hacer Y Dios No se deja ganar En generosidad Porque después El señor me preguntó Padre Pero usted Está como estrenando Varios zapatos ya Porque así es Dios Así es Dios Cuando yo tengo Una entrega generosa Como sacerdote Dios Va A ser generoso Conmigo Y entonces Hubo Una o dos personas Que me dijeron Mire padre Le voy a mandar Tres pares de zapatos Dos pares de zapatos Para que tenga Mándeme la talla Que yo se los voy a regalar Y así fue Y ya después No tenía uno Sino que tenía cuatro o cinco Pero todo eso Es gracias a quien A Dios Porque no hacemos Las cosas Por ambición Al dinero No lo hacemos Por ambición Al dinero Sino como lo hacemos Por entrega generosa Un sacerdote Me dijo a mi En este caso Monsejo contra mi hijo Hijo Usted no se preocupe Por casa No se preocupe Por carro No se preocupe Por eso Preocúpese Por las cosas De Dios Y Dios se encargará Y así lo ha hecho Dios Así lo ha hecho Dios No me ha faltado Casa No me ha faltado Carro ¿Por qué? Porque Dios Quiere que yo lo haga Con entrega generosa No como si ustedes Fueran dueños De las comunidades Que se les ha confiado Sino dando buen ejemplo El sacerdote Está para darle Buen ejemplo ¿A quién? A la comunidad Y mire Nos esforzamos Por dar buen ejemplo Nos esforzamos Por dar buen ejemplo A la comunidad No andamos borrachos No andamos drogados No andamos haciendo mal No andamos haciendo nada No andamos robando No andamos de ambicioso Al dinero No estamos haciendo Las cosas obligado Sino dando el buen ejemplo Yo le digo a la gente Mire ¿Por qué el sacerdote Tiene que ser el buen ejemplo? El sacerdote No dice malas palabras ¿Usted por qué dice malas palabras? Porque si no ve En el sacerdote Ese ejemplo que le da No mire el mal ejemplo Mira el buen ejemplo ¿Que somos pecadores? Si somos pecadores Pero no hay que mirar el pecado Sino mirar el buen ejemplo Que me da Si el sacerdote No dice malas palabras Es porque él busca ser santo Si el sacerdote no roba Es porque busca ser santo Si el sacerdote No se emborracha Es porque busca ser santo Lo que nos dice El libro del Levítico Capítulo 19 A nosotros Que tenemos que esforzarnos Si Nos dice Sean santos Como yo el señor soy santo No hurtarán No mentirán No engañarán Si el sacerdote no hace nada ¿Por qué no miramos el buen ejemplo? ¿Por qué a veces miramos el mal ejemplo del sacerdote? ¿Por qué nosotros A veces no vemos las cosas diferentes? ¿Por qué no las vemos como quiere Dios que las veamos? Entonces Su mirada tiene que estar puesta El sacerdote tiene que tener la mirada puesta en quien? En el señor Para ser santo Para no engañar No hurtar No hacer nada de estas cosas Para cumplir los diez mandamientos de la ley de Dios Guiando al pueblo Enseñando No diciendo malas palabras Ni cosas de doble sentido Ni nada de esto Es enseñándole Y por eso Hoy La carta de Pedro Dice a nosotros Mire Hay que dar el buen ejemplo Los sacerdotes Estamos para dar el buen ejemplo Hay algunos que no dan el buen ejemplo No lo dan Lastimosamente No lo dan Por eso Ustedes deben valorar Al buen sacerdote El buen ejemplo que le da Porque hoy Si Pedro nos está llamando la atención Es porque hay sacerdotes Que no lo están haciendo bien Que no Que no están tratando A las comunidades Con buen ejemplo Sino como si fueran sus dueños Por eso dice Y cuando aparezca El pastor supremo Recibirán el premio inmortal De la corona Eviten todas estas cosas Los sacerdotes Los pastores De la iglesia católica Que son los sacerdotes Y van a recibir La vida eterna Pero eviten cosas malas Eviten los malos ejemplos Eviten hacer las cosas Como si estuvieran obligados Por la fuerza Eviten Dice la palabra de Dios La ambición al dinero Eviten ustedes Dar mal ejemplo A las comunidades Hoy el Señor Nos habla al sacerdote A nosotros los sacerdotes Que tenemos que esforzarnos Y ser mejores cada día Dar buen testimonio Dar buen ejemplo Nos esforzamos Por dar ese buen ejemplo Y vivir según la voluntad de Dios Pero a veces la gente Quiere señalar y decir Y apuntar al pecado Y decir Ah ese sacerdote es malo Si usted tiene su mirada en él Usted va por mal camino Porque usted tiene que ser santo Siguiendo a los hombres Usted no está siguiendo a Dios De corazón Lo que dice el libro de Levítico Es sean santos Porque yo el Señor Soy santos Libro de Levítico Capítulo 19 Versículo 1 y 2 Yo el Señor Soy santo No hurtarán No mentirán No engañarán a su prójimo No jurarán en falso Por mi nombre Eso sería profanar En nombre de Dios Yo soy el Señor Su mirada Tiene que estar puesta En el Señor Usted tiene que obedecer Es a la palabra de Dios Lo que el sacerdote Le está diciendo Hoy Los sacerdotes Estamos escuchando La carta de Pedro Y nosotros Tenemos que meditar Todas estas cosas Y revisar Nuestra vida Yo tengo que revisar Mi vida Según lo que está diciendo Pedro A ver si yo soy ambicioso A por dinero Si yo estoy haciendo Las cosas por dinero Yo tengo que revisar Mi vida Y mirar si estoy dando Testimonio O de repente Estoy dando algún Mal testimonio Por ahí no me he dado cuenta Tengo que revisar Si estoy obligado Por la fuerza O lo estoy haciendo En buena gana Como Dios quiere Tengo que revisar Si me estoy entregando Con generosidad O no lo estoy haciendo Yo como sacerdote Tengo que reflexionar La palabra de Dios Siempre le habla a la gente Pero hoy En este día especial Le habla a quien A los sacerdotes La primera carta Del apóstol Pedro Capítulo 5 Versículo de 1 al 4 Le habla A los sacerdotes Revisen su vida Sacerdotes Revisen su vida Porque a veces Los sacerdotes Le mandan a revisar La vida A todos Nosotros le mandamos A revisar la vida A ustedes Le decimos Padres Eduquen bien A sus hijos Hagan esto bien Hagan aquello bien Hoy la palabra Se dirige al sacerdote Y dice Revise usted también Su vida Porque usted también Es pecador Si usted es un sacerdote Que se cree Que no tiene pecado Se está engañando A usted mismo Por eso Debemos Nosotros revisar Nuestra vida Y pedirle a Dios Que él sea nuestro pastor Para que siguiendo Su ejemplo Nosotros también Podamos dar Ese ejemplo Hoy el señor Entrega a la iglesia Católica Las llaves Del reino De los cielos Especialmente En el apóstol Pedro Yo te daré Las llaves Del reino De los cielos ¿Quién tiene Las llaves Del reino De los cielos? La iglesia Católica Ninguna iglesia Protestante Tiene llaves Para entrar Al cielo ¿Cómo nos damos Cuenta nosotros De esto? Porque el sacramento Del bautismo Nos habla A nosotros De unas puertas Jesús Nos habla De unas llaves Y se las entrega ¿A quién? A Pedro Pedro es papa De la iglesia Católica ¿Quién entonces Tiene las llaves Para abrir Las puertas Del cielo? La iglesia Católica Triste por los Protestantes Que alejan A la gente De Cristo Del cielo Porque cuando No se bautizan No se abren Las puertas Con las llaves Que tiene Pedro ¿Usted quiere Salvarse? Busque la iglesia Católica Hermano Los protestantes Están perdiendo El tiempo Están MFP Entonces Nosotros Tenemos que Cada día Ser Buenos Y auténticos Cristianos Y cristianos Verdaderamente Católicos Pedro Tiene las llaves Y el bautismo Nos abre La puerta Del cielo Y la eucaristía Nos permite Atravesar Esa puerta Y dice La palabra De Dios Algo tan bonito Y tan Sensato A la vez Todo lo que Ates en la tierra Quedará Atado en el cielo Y todo lo que Desates en la tierra Quedará Desatado en el cielo San Juan 20 22 Sopló sobre ello Y le dijo Reciban el Espíritu Santo Y es lo mismo Que le está diciendo A Pedro Lo que Lo que Aten en la tierra Quedará Atado en el cielo Lo que Desaten En la tierra Quedará Desatado en el cielo Todo lo que Se perdone Aquí Quedará Perdonado Y lo que No se Perdone Quedará Sin perdonar Por eso San Juan 20 22 Le dijo Sopló sobre ello Y le dijo Reciban el Espíritu Santo A quien Les perdonen Los pecados Le quedarán Perdonado Y a quien No se Los perdonen Le quedarán Sin perdonar Significa Esto Que el sacramento De la confesión Nos ayuda a nosotros A entrar en la vida Eterna También Purificación De nuestra alma Donde lo podemos Conseguir En la iglesia Católica Pobre Los protestantes Porque no tienen Ningún sacramento De esto Así que Ojalá nosotros Nos esforcemos De verdad Por creer En la palabra De Dios Y como Sacerdotes Cristianos Católicos Debemos Confesar Al pueblo De Dios Una de las cosas Que debemos Revisar Los sacerdotes Es el sacramento De la confesión Porque Muchos sacerdotes No les gusta Confesar No les gusta Mire Y Tanto así Que dicen No Hay que Hay que buscar Más sacerdotes Para que vengan A confesar A la parroquia Su trabajo Como sacerdote Es confesar En su parroquia Todo el tiempo ¿Por qué Buscan esto? Porque Como el sacramento De la confesión No deja dinero El sacerdote Busca otro Para que hagan Ese trabajo Ese sacramento No deja dinero El sacramento De la confesión Por eso Muchos sacerdotes No les gusta Confesar Y es Una tristeza Muy grande Porque a lo mejor Podemos ser Grandes sacerdotes Vamos Visitamos A los enfermos Podemos ser Grandes predicadores Podemos ser Unas misas Muy lindas Muy hermosas Pero cuando se trata De este sacramento Maravilloso El cual Que el señor Nos deja Muy pocas veces Los sacerdotes Lo realizan Porque a lo mejor Por una misa Le dejan una ofrenda Le dejan un estipendio Por un bautizo Le dejan un estipendio Por un matrimonio Le dejan un estipendio Por una confirmación Dejan un estipendio Pero por una confesión No nos dejan nada Entonces El sacerdote dice Ahorita no tengo tiempo Para confesar Tengo que hacer misa allí Mis allá Por eso dice La palabra de Dios No lo hagan Por ambición al dinero No lo hagan Sacerdote debe En su parroquia Confesar Dios le dio ese poder Ejerzan ese poder Lastimosamente Así es Como no deja dinero El sacramento De la confesión Muchos sacerdotes No lo ejercen Y por eso se inventan Jornadas Vamos a traer Bastantes sacerdotes Para que vengan A confesar A nuestra parroquia Por eso hoy día En noticia mundial Cuando un sacerdote Se sienta 10 12 horas En un confesionario Es algo como insólito Algo como increíble Pero esto pasa ¿Por qué? Porque los sacerdotes No se están sentando En los confesionales Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Presentamos el pan Y el vino No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Hoy quedan sobre este altar Nuestras vida Nuestras vidas Nuestras vidas Oh Señor Haz que sepamos luchar Para conservar su amor Como lo hizo Como lo hizo Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Oren hermano El amor al Señor Jesús El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demo gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque de tal modo Nos concedes a tu iglesia La alegría De celebrar hoy La festividad de San Pedro En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque de tal modo Concedes a tu iglesia La alegría De celebrar hoy La festividad de San Pedro Que la fortalece Con el ejemplo De su vida piadosa La instruye Con la predicación De su palabra Y la protege Con su intercesión Por eso Unidos A la multitud De los ángeles Y de los santos Te aclamamos Llenos de alegría Diciendo Santo, 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 santo Y el que además No va a ser ¡Santa đưa hismo! No, 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 no Más su palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado Su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracia Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe, sánanos Señor Llénanos de ti Señor Jesús Del mismo modo acabó la cena Tomó el cáliz Dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todo de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Sánanos Señor Llénanos de ti Señor Jesús Cristo se entregó por nosotros Por tu cruz y resurrección Nos ha salvado Señor Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad Cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jesús Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tus hijos Ángel Miguel Martínez Carranz Alicia Amaya Mendoza José David Gómez González Pascual Navarro Jovial Salazar Bulfrana Torres Eulogio Salazar A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos juntos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Como hijos de Dios Nos damos la paz La paz sea contigo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entre en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Sonido de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Dichoso el pecado del mundo De que la paz sea contigo Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te sirva. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más, junto a ti buscaré otro más. Dijo Pedro a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oremos, Dios nuestro que al celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol, nos alimentaste con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, consellenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de humildad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Ángel Miguel Martín Escarranza descansa de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y que el último día resucitaré de la tierra. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Concéle, Señor, el descanso eterno, y brille para ello la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente de Ángel Miguel Martín Escarranza, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, si les acompañen siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demo gracias al Señor. Feliz día para todos, y que Dios los bendiga.